Tras recibir un homenaje por su trayectoria durante la 17ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, el director y actor estadounidense Robert Redford expresó su agradecimiento profundo hacia los mexicanos, pues dijo que estos marcaron un periodo importante de su vida. El director de filmes como The Milagro Benfield War, A River Runs Through It y The Legend of Baggerbans compartió que siente un afecto importante por los mexicanos y todo el país. Durante una ceremonia se proyectó una semblanza con lo más relevante de su trayectoria fílmica, mismo que fue musicalizado con el tema Raindrops Keep Falling On My Head, de V.J. Thomas. Alejandro Ramírez, presidente del festival, destacó que la segunda edición del encuentro se inauguró con la película Diarios de motocicleta de Walter Salles y que Robert Redford produjo. Acto seguido develó una butaca con su nombre, una placa conmemorativa y se enteró que una sala del cine también llevará su nombre. Gracias por su gran contribución al desarrollo del cine independiente en todo el mundo.